La pandemia, que está asolando al mundo entero, ha permitido vislumbrar las carencias de este sistema económico globalizado, que precariza y temporaliza el trabajo y que crea puestos de trabajo no solo precarios, sino ligados a sectores en peligro, en una sociedad neutra en emisiones. Las regiones más afectadas, sin duda, han sido aquellas que sustentan su modelo económico de trabajo en el sector del turismo. Además, este es un campo laboral que depende si sustentan tres medidas en el consumo de combustibles fósiles a gran escala. Sin embargo, este es un modelo abocado al fracaso. En una sociedad baja en carbón. Si queremos minimizar los efectos del calentamiento, limitando el aumento de temperatura global de 1,5 grados de aquí a 2050, según los escenarios pronosticados por el Panel Intergovernamental de Cambio Climático y el Acuerdo de París, pacificado por España, necesitamos cambiar de modelo productivo. Por tanto, es necesario orientar el mercado laboral a actividades que permitan la transición ecológica y pongan el foco, por un lado, en la mitigación y neutralización de las emisiones de CO2, así como en la protección de la biodiversidad y nuestro ecosistema, de los cuales depende nuestro bienestar humano. Y, por otro lado, en fortalecer y tejer la vida en esa España vaciada a través de la creación de puestos de trabajo dignos y sostenibles en el medio rural. Por último, otro eje básico de adaptación sería el reparto del trabajo en la riqueza, que permita dignificar y mejorar las condiciones laborales de vida de la población, favoreciendo así colocar los cuidados de la vida en el centro y fomentar el trabajo social comunitario. Otro trabajo más digno con la vida humana y más protector con los ecosistemas es posible, porque no hay planeta B con el reparto de trabajo en la riqueza por otro mundo posible, más justo y más sostenible con la vida humana y la Tierra. Gracias.